¡Ay, Nubi! ¡Tenemos que dibujar un pato! ¡Oh! Vamos a... A ver, a ver, a ver... ¡Uy! A ver, tenemos un minuto. No, no, no me gusta así. A ver, vamos a hacerle así. Y luego el pico. ¡Uy, está complicado! Sí, ya sé. Y aquí tienen dos agujeritos. ¡Uy, está muy difícil hacer agujeros! Vamos a hacerle un pato enojado. ¡Otra vez nos van a descalificar! Y ya sé. Pero ni modo ahí. Vamos a hacerle así. Y luego le ponemos las patas. Mira. Una pata por aquí. Otra pata por acá. ¡Uy, está muy difícil! ¿Y cómo tiene las alas? No sé. ¡Ah, sí! ¿Y le falta una cola? ¡Uy, a ver! La colilla va por ahí, yo creo así. ¿Y cómo se puede de llenar? ¿Estás a punto de de llenar? ¡Oh! ¡Ay, a ver! ¡Vamos a colorear rapidísimo! ¡Ay, ya no alcancé! Vamos a ponerle los ojos. ¡De serpiente! ¡Ay, ya no me... ¡Ya, ya se envió! ¡Ay, a ver qué! ¡Ay, otra vez hicimos una porqué! ¡Ay, es que está bien difícil usar el mouse! ¡Ay, sí! ¡Eso sí! ¡Oh! ¡Ese sí le quedó! ¡Vamos a ponerle un 5! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Ese parece un pollo! ¡Vamos a ponerle un 2! ¡Lo pudo haber hecho mejor como el de nosotros! ¡Sí! ¡El de nosotros quedó bien genial! ¡A ver ahora! ¿Qué sigue? ¡Ah, no! ¡Este es una cochinada! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡A ver, a ver! ¡Qué sigue! ¡Qué sigue! ¡Ese quedó mejor! ¡Vamos a darle un 4! ¡Ay, sí! ¡A ver! ¡Ay, mira! ¡Qué es eso! ¡Eso parece un dragón! ¡Vamos a darle un 2! ¡Eso no! ¡Eso ni siquiera parece un pato! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah, ese sí le quedó! ¡Sí, sí! ¡Ese parece un pato! ¡A ver! ¿Yo soy un ganador? ¡No! ¡Ay, no nos dieron otra vez la victoria! ¡Se están pasando! ¡Ay, no nos dieron! ¡Tenemos 11 estrellas en total! ¡Sí! ¡Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete!